Ante la alteración dada por los hinchas verdolagas, las autoridades del distrito aseguraron que el control está garantizado en el ingreso y la celebración al interior del estadio Daniel Villazapata, todo con el fin de mantener la seguridad sobre los asistentes. Recordarles que a quienes van a asistir al estadio de fútbol el día de hoy, pues tienen que cumplir diferentes normas para el ingreso, no pueden portar cinturones, tienen que llegar a la hora apropiada, si bien es cierto el partido está para las 6 de la tarde, a partir de las 3 va a iniciar el ingreso, donde van a haber unos filtros de seguridad y donde esperamos que haya un muy buen comportamiento, invitarlos a vivir la fiesta del fútbol en paz, que no se presenten ningún tipo de inconvenientes. Las puertas del escenario deportivo se abrirán a partir de las 3 de la tarde y sobre cada tribuna que corresponda deberán permanecer tanto la hinchada urinegra como el Atlético Nacional. Van a estar habilitada la tribuna occidental para los hinchas de la alianza, la tribuna oriental para los hinchas de Nacional, van a haber unas inspecciones muy rigurosas para el tema de banderas, de trapos, de instrumentos y donde esperamos que ese ingreso al estadio se realice de manera muy organizada. La protección está garantizada por parte de los uniformados y para evitar contratiempos es importante llegar puntual para disfrutar el compromiso deportivo.